Hoy vamos a conversar con Iván Mendoiña, técnico de Adegas Condes de Alvarey, en Rías Baixas. Iván tiene una dilatada trayectoria en el asesoramiento a viticultores para una gestión sostenible de sus viñedos. El asesor nos ofrece un catálogo bastante amplio, sobre todo para el viñedo y para nuestras condiciones peculiares aquí en Galicia. Nos da posibilidad de cubrir casi toda la campaña. En la gama de Spirit, gracias al Dimetamorf, somos capaces de controlar el mildiu de manera bastante efectiva, siempre en prevención, no esperarse a un momento curativo. Sobre todo utilizamos bastante el Spirit Hydro. A nuestra tradicional gama de productos Spirit, añadimos una nueva familia para el control del mildiu a base del nuevo isómero M-Metalaxil. ¿Qué os parece esta solución para combatir el mildiu? El atletefle, gracias a su molécula M-Metalaxil, controla muy bien de manera preventiva el mildiu y logramos utilizar menos cantidad de producto para una sostenibilidad en la viña. En esta campaña presentamos el envase de un kilogramo. Se adapta al mercado gallego. Debido al minifundismo que tenemos en esta zona y a temas de registro de tratamientos, pues es un producto que se encaja muy bien en nuestra zona. La familia Atlet no para de crecer y vamos a presentar un nuevo miembro, en concreto Atlet Evo, M-Metalaxil y Moxanilo Folpet. ¿Qué os parece este producto? Pues la verdad que nos da una cobertura ante el mildiu muy buena, tanto penetrante, de contacto y sistémico. Arcenza ofrece la mayoría de materias activas en herbicidas y uno de los que mejor resultado nos está dando es el registro. Nosotros aquí en Rías Baixas solemos utilizar de arcenza, sobre todo de lón, que nos aporta vida al viñedo. Sobre todo cuando hay algún estrés abiótico, pues lo estamos utilizando bastante. La agricultura ecológica será un poco el futuro que viene. Desde arcenza nos están ofreciendo nuevos productos con buenos resultados y poco a poco estamos introduciendo en el viñedo. ¡Gracias!